¡Me voy a encantar! ¡Ay, felicidad! Yo lo siento mucho, pero va a tener que cambiar la fecha de la boda. Pero si ya yo tengo todo listo. Pero no tienen una fecha más cercana. La más cercana es hoy. ¡Hoy! Necesito que nos casemos hoy. Ay, mi barrita energética. ¿Cómo hoy? Pero ya yo tengo un plan. ¿Qué plan? Eso es una historia muy larga que después te voy a contar. Vengo a casarme, padre. ¿Dónde está el novio? Quiero vomitar. No, no, en mi cargo de trabajo no puedes vomitar. ¡Quítate mi vestido ya! Me robaron mi vestido de novio. Ese vestido costó más de 20 mil dólares. ¿20 mil dólares? Yo personalmente me voy a encargar de esto. ¿Por qué no regresas del vestido? Yo me caso hoy y punto. Usted sabe que hay cámaras en todo el hotel, ¿no? Todos. Las redes sociales explotan con el hashtag Novia Ladrona. ¿Y ese quién es? Ese es el ex novio de Ana. ¿No estabas en Londres estudiando con la beca esa? Cuando ella empezó a hablarle de boda, ¿la dejó? Estoy muy feliz de verte. Estaba pensando que de pronto... ¿Tú te imaginas levantándote todos los días de tu vida con Marcos? ¿De verdad te quieres casar así? ¿Y si de repente por qué te importa si yo me voy a casar o no? Porque te quiero. ¿Por qué no me dijiste que Rodrigo seguía aquí? ¡Padre! ¡Mamá me persigue la policía! Necesito la ayuda rápido. Esa foto no te hace justicia porque tú eres muchísimo más loca. Ajá. A estas alturas yo me quiero casar como sea. Yo misma me voy a encargar de que cierren el hotel. Natalia. ¿Soltería o matrimonio? Matrimonio. Soltería. Miedo al compromiso. ¿Y se aman? No se aman.